Economía Familiar de la Provincia, acompañada por Gaviel Suárez, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad. Esta iniciativa viene en primer lugar a reconocer, a visibilizar, a sus tareas que llevan adelante las trabajadoras y trabajadores en distintos espacios comunitarios, que va a continuar con distintos espacios de formación específicos y que nosotros esperamos que en definitiva termine promoviendo la inserción laboral de las trabajadoras y trabajadoras, porque en definitiva son eso, y en realidad uno dice trabajadores y trabajadoras, pero sabemos que en el 99,9% de los casos estamos hablando del trabajo que llevan adelante las mujeres. Así que esta diplomatura en promoción de cuidados integrales y sociocomunitarios viene a darle más herramientas y mayores posibilidades y mayor capacitación pensando en una futura inserción laboral. Y además lo hemos llevado adelante en conjunto con distintas organizaciones del territorio, con el CIMPECAP, con el SACRA, con la Universidad Nacional de Villa María, con el Instituto de Ciencias Sociales, que también tiene una mirada muy importante y creemos nosotros que va a ser un espacio que les va a servir muchísimo a las trabajadoras y trabajadores para elevar también las capacidades y que nos encaminen esto que tiene que ver con la promoción del empleo, que es algo de lo cual habla siempre nuestro gobernador. El eje central es la economía y el cuidado, pensar a aquellas personas que hacen trabajos del cuidado en los procesos sociocomunitarios. Y esto claramente los protagonistas son las mujeres y se inscribe en el mundo del trabajo. Hacen trabajo comunitario, hacen trabajo del cuidado. Ahí está el destinatario, ahí está la posibilidad de trabajar conjuntamente. Ya están abiertas las inscripciones a través de la página de empleoyfamilia.cba.gov.ar. Allí podrán inscribirse las distintas trabajadoras y trabajadores para luego poder hacer esta capacitación, esta formación que sabemos que va a venir muy bien, que les va a aportar muchos conocimientos y que además esperemos que lo inicie en el camino, que continúen con otras formaciones que nosotros vamos a ir diseñando y que tengan como objetivo final la inserción laboral de muchas personas. Bien, ahí estábamos viendo entonces un poco con la Universidad Nacional de Villa María. Así es, de Villa María. Exactamente. ¿Pausa? Primera pausa y después seguimos con más. Primera pausa y después seguimos con más. Primera pausa y después seguimos con más.